El presidente Trump va a apoyar el costo, esto está en nombre de campaña, en lo que todos estamos siendo en este momento, en el parte de los demócratas, y aquí hay... ...aun las personas que son grandes afrofans, y hay muchas razones también, como dejar las fronteras abiertas, y haber salido de la forma en que salimos de Afganistán, y dejar a tanta gente detrás... ...en el mundo, lost 13 magníficos jóvenes magníficos, y que ellos estuvieron juntados... ... 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 con la constitución Gracias. 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 Gracias.